Diputado Walter Riejo, sabemos que la jornada de hoy ha sido muy intensa en cuanto a visitas en la región, en la zona, en los lugares de la campaña, nuestra seccional. ¿Y cuáles fueron las principales inquietudes, las que coincidieron, las que son comunes de la gente de los alrededores? El tema más común es en cuanto al problema laboral fundamentalmente, que es una necesidad constante que la gente plantea. Y luego el tema de caminería, de infraestructura de la gente de campaña que está reclamando una cantidad de promesas que no se le han cumplido. Lo que uno ha visto en Massoyer, lo que uno ha visto en La Palma, y lo que uno ve en Tranqueras, y lo que recoge los distintos dirigentes. Pero primero el tema fundamental es el tema laboral. Luego viene el tema de las discusiones de viales, vamos a decir, de caminos y calles. Y luego el tema de la problemática del Banco de Previsión Social en cuanto al atraso de una cantidad de trámites que la gente tiene, y que lamentablemente nos obliga a quienes nos corresponde hacerlo, tener que solucionar una cantidad de temas por la lentitud y la burocracia del banco. Un tema que tiene que ver exclusivamente con Tranqueras, y es aquel proyecto que fue elevado de declarar Tranqueras, pasarla de Villa a Ciudad. ¿Cómo está eso que le puede decir la ciudadanía de Tranqueras al respecto? Ese fue un proyecto elevado por el diputado Rodino, cuando estuvo haciendo una suplencia mía que yo estaba en el Senado. Ese proyecto fue aprobado en la subcomisión de vivienda, va a ser tratado en la comisión de vivienda en los próximos días, y va a ser tratado antes del verano y luego se atrasó, y va a ser tratado ahora en la comisión. Y si es aprobado en la comisión, pasará al plenario para luego pasar a la Cámara de Senadores. Ese es el trámite que va a tener. Yo creo, creo yo que va a tener andamiento, porque es de suponer que también los sectores de otros partidos lo vayan a apoyar, ¿no? La subcomisión que en determinado momento con el diputado Suárez Lerena formamos, lo aprobamos, y bueno, se va a tratar en comisión posiblemente el mes que viene ya. ¿El proceso siguiente, o sea, para la ilustración de la gente, proyecto de ley, o sea, la promulgación de la ley es lo siguiente? El proceso luego de aprobado en la comisión es llevarlo al plenario a la Cámara de Diputados. De aprobarse en Cámara de Diputados va a tratarse a Cámara del Senado, y si es aprobado allá, simplemente la promulgación del Poder Ejecutivo luego. En cuanto ya a temas netamente políticos partidarios, sabemos que aún no se han definido candidaturas, mucho se ha hablado al respecto, más de una vez usted mismo nos adelantó de que probablemente en el mes de abril esté el tema ya definido, ¿es así? Nosotros ya empezamos las conversaciones de la Ciudad Rivera, en un principio con los señores ediles convencionales y dirigentes del interior, eso fue el día jueves. La segunda reunión se va a realizar el día lunes con los dirigentes de la capital del departamento, el día martes con la comisión de jóvenes y el día miércoles con la comisión de damas. Luego de esas conversaciones se va a designar a un grupo, que podemos llamarlo grupo electoral, o de pronto van a ser los convencionales o los ediles, en fin, eso se va a decidir el día lunes, los que reciban la posición de todos los sectores y de todos los dirigentes, tanto de capital como interior del departamento, para así a mitad de abril o a más tardar, a fin de abril, tener ya los candidatos a la intendencia o a la diputación, o los posibles acuerdos con otros grupos políticos. Justamente sobre acuerdos, ¿se nos ocurre pensar que se había descartado totalmente? ¿Hay posibilidades buenas? ¿Hay posibilidades remotas? Mire, la agrupación no descarta nada, aunque de momento todavía no hemos manejado nombres, se habló también del tema acuerdos, porque para la agrupación y para los demás sectores del partido colorado es lo más importante, es que es lo mejor para el departamento y para el partido primero y luego para la agrupación. Entonces, todos esos son los temas que estamos discutiendo, si acuerdos o candidaturas propias para luego llegar a una posición y a partir de ahí, en base a lo que se decida, si son candidaturas propias, ver los nombres, quiénes son, la decisión de los nombres, y si es acuerdo, de qué manera se van a hacer los acuerdos con distintos sectores del partido colorado. Le pediríamos una apreciación subjetiva del diputado Riesgo sobre la posible alianza del doctor Sanguinetti, doctor Batalla. Yo no voy a opinar sobre la alianza del doctor Sanguinetti con el doctor Batalla, porque es un tema del foro vallista. Nosotros nos expediremos luego de que se resuelva el tema dentro del foro, porque la cruzada 94 no fue consultada al respecto, esto es un tema interno del foro, nosotros de momento lo que apoyamos es la candidatura del doctor Sanguinetti a la presidencia de la República. El resto lo hablaremos después y lo discutiremos entre todos, como ha sido la discusión clásica de los candidatos, tanto al presidente como lo vamos a hacer ahora en el tema intendencia o en el tema de diputación. Con respecto a la campaña electoral en sí, ¿cómo está pensado, cómo se piensa trabajar a nivel del departamento, con la juventud, con las damas, con los dirigentes, abriendo nuevos centros de acción? Sí, existe un esquema bastante grande, tanto a nivel de capital del departamento como interior del departamento. De acuerdo a los números que se están manejando entre capital e interior del departamento se hablan de 300, alrededor de 300 comités o 300 centros de acción, como quiera llamárseles. También las diferentes comisiones de damas y las diferentes comisiones de jóvenes. Todo este tema se empieza a estructurar y armar todo a partir del mes de mayo para cuando se dé inicio a la campaña política, que podrá ser a fin de mayo, principio de junio o fin de julio, eso dependerá del clima político y de la situación política, pero lo que sí, ya estamos acomodando todo el tema de las candidaturas y todo el tema interno de la agrupación para llegar al momento de estar pronto. Ya se están discutiendo, ya hay comisiones formadas, subcomisiones que están estudiando diferentes temas, hasta comisiones que están ya estudiando el programa de trabajo de la agrupación, que podrá ser luego discutido a nivel de partido para ver si luego a nivel de partido logramos un programa común, que sería muy importante. Les contamos que se esté trabajando en un posible programa de gobierno en el caso de que la agrupación llegue al poder. ¿Qué grandes temas atacaría ese plan? El plan va a ser un plan... Yo no hablaría de grandes temas. El plan va a ser un plan realizable primero que nada, austero si se quiere, creíble 100%, y realizable en su totalidad. No podemos soñar con grandes obras cuando hay muchísimas carencias que son de suma urgencia solucionarlas, cuando de pronto, hablando de Rivera, de la capital del departamento, a tres cuadras del centro, la materia corre por la calle o no hay agua corriente, falta luz. Entonces creo que lo que primero tenemos que encarar son las necesidades inmediatas que hay en el departamento para solucionar, para luego pasar a obras de mayor trascendencia. Pero ese programa de trabajo, ya hay un grupo de compañeros que están empezando a preocuparse en el mismo. La primera reunión fue el día de ayer, la segunda reunión es el día miércoles, que se van a juntar para formar ese programa de gobierno que tiene como fecha límite para tenerlo pronto el 30 de mayo. Para finalizar, le pedimos que le diga a la ciudadanía de Tranqueras, le brinde su mensaje y su saludo para finalizar, teniendo en cuenta que en las elecciones nacionales probablemente Tranqueras ya sea una nueva ciudad en el departamento, la segunda. Bueno, yo no puedo aventurarme a decir que Tranqueras para las elecciones sea una nueva ciudad. Yo quizás lo que pueda apresurarme a decir ahora que el tema de Tranqueras-Ciudas se va a tratar en Cámara de Diputados este año. El tema ya en el Senado escapa un poco de las manos de uno en el tratamiento, ¿no? En Cámara de Diputados lo vamos a tratar. Esperamos contar con los votos necesarios para aprobarlo. Las condiciones las reúne. De la misma manera que hay otra cantidad de centros poblados y villas que se van a designar, caso de Minas de Corrales, que no era villa todavía, por un problema que no nos explicamos por qué. Todos estos temas esperamos que en poco tiempo queden resueltos en Cámara de Diputados. Ahora lo que pase luego en Cámara de Senadores ya escapa a mi pensamiento. Ojalá que lo podamos lograr. Por lógica vamos a insistir frente al Senador Millor y al Senador Irurtia para que apuren el trámite dentro de lo que nos interesa en el Departamento Rivera. Muy bien, agradecemos sus declaraciones para TV10 y para Canal 2 Tranqueras. No, por favor, el agradecido soy yo como siempre. Gracias.